DECIME POR FAVOR QUE A FIN DE AÑO NO SE VIENE LA DESPEDIDA SE VIENE LA DESPEDIDA Y QUE NO ES AHORA NO SE CHECOS DEL REX NO TENGO IDEA JIME SALUDO PLEASE HANNA SMILEY SALUDO PARA VOS DE DONDE SOS? COMO DE DONDE SOY? DE BUENOS AIRES? QUE PARA HABLO RARO? PAREZCO DE OTRO LUGAR? DE DONDE? NO HAY TAL CRISIS PARA TODOS NO SE QUIEN ME PIDA QUE DIA NO HAY TAL CRISIS VIVO SOLA QUE YUMBO? YUMBO ES UN LA GENTE ARGENTINA SE HABRAZO UN SUPERMACADO MUY GRANDO QUE HAY ACA UN BESO A VOS PATRICIA BARCA Y A LUCÍA QUE SON DE VENEZUELA Y LES MANDÓ UN BESO ENORME A EMILIA POSADAS UN BESO GIGANTE 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 QUE VOY A COMER? POYO CON TIPO UN POYO A LA MOSTASA COMO CON UN ARROS INTEGRAL COCINO RICO NO ME LEVANTÉ A LAS NUEVA Y MEDIA A LA MAÑANA CHICOS ME ACOSTÉ A LAS CINCO Y MEDIA Y ME LEVANTÉ A LAS NUEVA Y MEDIA CUATRO HORAS DEL MÍ NADA ESTOY LOCA PERO NO TENGO QUE SUEÑO JIME ES MI CUMBLE DIME FELIZ CUMBLE FELIZ CUMBLE AÑOS ALE Hola, saludos Aprovecho, corazón Si, no, lo voy a ponerlo a cocinar ahora todavía no cociné Un beso para Ani y Sofi de Macedonia Bueno, me voy a ir ¿Qué hago? ¿Alguien me quiere preguntar algo? ¿Cómo me veo dentro de 10 años? Actriz Actriz, cantante, modelo Conductora No, actriz Saludos para Perú Salta No conozco Me encantaría Un saludo a Eva de España Un saludo gigante, Eva Que te vaya genial Me hago la que hablo en muchos idiomas ¿Quién más? Quedate Pero me tengo que poner a cocinar Me tengo que poner a ordenar Para todos los que piensan que nosotros no le amamos los platos ni nada No es mi caso Así que me tengo que poner las pilas Para Punta del Este, gordo Un beso gigante para Punta del Este, por favor Un saludo a Francis ¿Quién es Jay? No sé quién es Jay Sí sé quién es Jay No, no, no sé No sé, en serio que no Mi actor de doblaje Bueno, bueno, me voy Besos a todos, a Chile, a todos Perdón por lo de ayer De verdad que no llegué No llegué, no llegué Y sentía la presión Y no llegaba Y me puse re mal Pero... Y hoy vine acá Un poquito antes de la una Y empecé a pedir auxilio Porque no sabía cómo se hacía La Tweetcamp Y nadie me contestó Así que... Me fui al supermercado Pero acá estoy Cumplí tarde Pero seguro Que es lo más importante Y los quiero mucho Y me siento bastante Boluda haciendo esto Pero lo voy a seguir haciendo Si es que realmente Lo necesitan Y les gusta Que les hace bien A mí me hacen muy bien Todos sus mensajes Ya se los dije Y... Los quiero, los quiero, los quiero, los quiero Y un saludo a Rochi, Cande, Ampi, de Rosario A todos, 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 todos Los quiero un montón, la verdad Y voy a hacer otra Cuando llegue a los... Cuarenta y ocho mil seiscientos No... Cuando quieran Cuando quieran Ya está Me vieron bañada Sin maquillaje Sin nada Es esto Les mando un beso gigante A todos los quiero un montón Chau chau No... 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 No...